¡Hola! ¿Cómo están? Soy yo y bienvenidos a mi canal y tuyo si ya estás suscrito. De vez les cuento, este es el primer story time de este canal que les voy a estar contando una pequeña historia que va a tratar sobre la etapa de mi embarazo y cómo me fue a la hora de dar a luz. Si me fue mal, si le sufrí, si casi muero, ¿qué pasó? Así que si te gustaría escuchar este chisme, por llamarle así, sigue viendo y vamos a comenzar. Bueno, pues le cuento. Llevábamos unos meses con mi pareja. Pues un día cenando nos pusimos a hablar de que qué tal, si teníamos un bebé, si ya era tiempo, si yo ya me sentía preparada, si ya quería, si todavía no. Él siempre preguntando mi opinión. Entonces yo sí quería bebé, si quiero, quiero otro bebé aún. Y yo le dije sí, claro que sí, yo quiero un bebé más si es suyo. Pero yo siento que aún no es tiempo. Esperemos saber más adelante qué tal, a ver si nos seguimos llevando así de bien, si no vamos a estar peleando cada rato, si hay química, si hay conexión, si usted y yo funcionamos bien como pareja. Ok, así quedó. Luego pues pasaron los meses de nuevo y volvimos a hablar el tema. Volvimos a tocar este tema y yo dije sí, ok, yo quiero un bebé, me siento preparada, me siento lista, ya quiero tener un bebé. Me dejé de cuidar, yo me estaba planificando con inyección y me dejé de cuidar. Pasó el primer mes que yo ya no me estaba cuidando y adivinen qué. Me vino la menstruación y yo dije ¿por qué? Si yo ya no me estoy cuidando, yo creí que ella iba a estar embarazada, ¿qué está pasando? ¿qué pasaría? ¿o soy yo? ¿o es usted? ¿qué está pasando? Entonces me dijo tranquila, pues todavía es el efecto de la inyección. O sea, tenía apenas un mes de haberme dejado de inyectar y pues bueno. Yo le dije sigamos intentando chiqueta. Que esto no cuesta nada. Segundo mes, pues que yo ya no me estaba cuidando, era el segundo mes y adivinen qué. Me vino la menstruación de nuevo. Pues yo le dije no, yo no sé qué está pasando, pero otra vez me vino la menstruación. No sé, o soy yo, o es usted, de nuevo yo, ¿verdad? Entonces, pues él ya se quedó como pensativo y dijo, si en el siguiente mes, que ya sería el tercer mes, no queda embarazada, pues vamos a ir a un chequeo. Quiero aclarar aquí que mi bebé fue completamente planeado, así como están viendo. Quizás alguna que otra persona yo le dije que se me coló. Pues es mentira, se los aclaró de una vez. Porque tal vez dije eso para que no anduvieran de metidos, de chutes, diciendo que por qué ahorita, que por qué no te se está cuidando, la gente, ¿verdad? Bien metida, que te quieren súper me a juzgar cuando ellos un ejemplo no son. Entonces, sí, mi bebé fue 100% planeado por los dos, papá y mamá. Entonces, seguimos intentando. Y se llegó el tercer mes, entonces este fue el mes de la victoria. Yo, pues me fui a trabajar. Yo ya tenía como que dos o tres días de estar sintiendo algo raro. Les voy a decir cómo fue que yo sentí o presentí más bien que yo estaba embarazada. Mis pezones, bueno, aquí vamos a hablar las cosas como son, claras y peladas. Entonces, pues mis pezones los andaba paraditos, así redonditos, todo el día. Que, pues, eso no es así. Supongo, al menos conmigo no. Mis pezones se suelen parar cuando, pues, llego de algún lado y me quito el abracier. Si soy la mujer más libre del mundo. Entonces, al pegarme el aire, pues los pezoncitos se me ponían así todo el día. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué no se sociegan? ¿Por qué no se ponen como siempre? Entonces, ya, no sé. Entró como esa espinita. Yo estaba trabajando, le llamé a mi novio y le dije que me comprara, pues, una prueba de embarazo. Porque yo tenía mis dudas de, no sé. Yo tenía sospechas. Entonces, esa noche, a las 11 de la noche, lo mandé a la farmacia que me trajera las pruebas. Y me trajo un kit de tres pruebas. Entonces, ahí va la emocionante. Pues, bueno, yo entré al baño. Alisté la prueba que la tengo aquí. Y me la hice. O sea, miren, esto es algo completamente estúpido. Lo acepto que ignorante yo. Yo estaba viendo la prueba por aquí. O sea, yo dije, ¿por qué? Esto no funciona. Yo le dije, amor, estas pruebas no sirven. No marca ni positivo ni negativo. Pasé como cinco minutos en el baño esperando. Según esta, te marcas mucho el minuto, algo por ahí. Entonces, no sirve, no sirve. Yo ya enojada, decepcionada. Hay que comprar una prueba mejor. Estas creo que son de las más baratas y wiri-wiri. De lo enojada que estaba, la tiré en el lavamanos. Y adivinen qué. Se dio vuelta y quedó así. Yo de lo nerviosa, de la mezcla de sentimientos que tenía. Pues no se me ocurrió. O sea, hacer esto. No se me ocurrió. Ni siquiera lo pensé, ni lo analicé, ni nada. Pues, ¿qué? Salí premiada. Y yo dije, le voy a decir a mi novio que no. Y le voy a dar la prueba. Y cuando él mire, pues, que quiero ver su reacción. Pues, no. Eso no me funcionó. Yo creo que salí así. Mi rostro me delató y me dijo, está embarazada. Y yo le dije, sí. Y, o sea, ese hombre se volvió loco. Me abrazó, me besó, me cargó, me dio vueltas. O sea, él el hombre más feliz del mundo que iba a tener a su primogénito. Fuimos al chequeo. Entonces, me hicieron una prueba de orina. Yo ya me había hecho tres. Las tres salieron positivas. Me volvieron a hacer otra ya y salió positiva. O sea, yo no estaba embarazada. Yo estaba embarazadísima. Me hicieron la prueba y salió positiva. Ajá. Felicidades, bla, bla, bla. Aquí, allá. Cuando. Ah, cuando me hicieron esa prueba, yo tenía tres semanas de embarazo. Yo andaba feliz. Yo ya sentía las pataditas que se me movían. De la emoción de la felicidad tan grande que yo sentía. Que yo ya andaba pensando en que el bebé se estaba moviendo. Cosa que no. Algún pedín por ahí ha de haber sido. Cuando llegué al mes de embarazo. Me empezaron las náuseas. Vómito, dolor de cabeza. Sueño. Me atacó. O sea, mi embarazo me agarró. Me dio una pigiada, literal. Los primeros cinco meses de mi embarazo. Yo creí que me iba a morir. Y que rip a Nayelin Sosa. Pero, pues no. Yo empecé en náuseas. Yo no podía comer nada. No podía oler nada. Mucho menos ver algo. Ver a una persona que estuviera comiendo. Yo, o sea, era la muerte para mí. Entonces. Fui y le dejé saber a la enfermera. Que tenía muchas náuseas. Que yo no podía seguir así. Que yo me iba a morir. Bueno. Entonces. Me dieron seis pastillitas. Que me dijeron que las cuidara. Como mi vida. Porque no podía estar tomando tanto de eso. O sea, eran seis para todo el embarazo. Me acuerdo que eran así redonditas. Comestibles. Así como. Sabor de naranja. Y ya estuvo muy preocupado. Todo ese tiempo. Él me venía jalando comida. Me venía jalando frutas. Miren las frutas. Con decirle que todo lo que él me traía. Se arruinaba en la refri. Porque yo no toleraba ni verlo. Entonces. También mi olfato se me súper mega desarrolló. Que yo olía todo. Como si lo tuviera. O sea. Podía estar cocinando al vecino. Que yo sentía que en ti. Me estaban cocinando. Y eso me causaba náusea. Y vómito. O sea. Yo he escuchado algunas embarazadas. Que les da náusea. Vomitan. Y ya como que nada. No. Yo era. Náusea. Vómito. Náusea. Vómito. Náusea. Vómito. Náusea. Vómito. Así pasé todo el tiempo. No era que vomitar. Y se me quitaran las náuseas. Eso no pasó conmigo. Yo vomitaba cada 15 o 10 minutos. Aunque no tuviera nada en el estómago. Era pura espuma. El malestar. Horrible. Con decirles. Que yo me quedaba en el toilet. Así mejor. O sea. ¿Para qué levantarme? ¿Para qué irme a otro lado? Si ya iba a regresar. Así. Me acuerdo que mi novio me llegaba. Y cuando yo empezaba a vomitar. Me agarraba el pelo así. Para que yo vomitara. Él realmente. Estaba viendo lo mal que lo estaba pasando. Y fue tan comprensivo. Que eso. Algo que no voy a olvidar. Me acariciaba el pelito así. Con decirles que bajé tanto de peso. Que ese hombre me pudo cargar así. Me podía cargar así. O sea. Me llevaba del baño a la cama así. Pero él dramático. Yo más. Ya de último. Yo dije. Sí. Tengo que comer algo. Porque pues. Tengo un bebé. Que se me está desarrollando adentro. Entonces. Yo empecé a comer solo banano y sandía. Que era fácil de digerir. Pero era mucho más fácil de sacarlo. Que eso era lo que yo andaba buscando. Y comiendo banano y sandía. Pasé como cinco meses. Por eso les digo que yo me puse así. Jamás. En la vida yo había bajado tanto de peso. Solo miren esta foto. Pues. La pasé. Muy muy mal. En serio. Cuando tenía como cuatro meses. Llegué a decirle a mi novio. Que si el bebé se me lo lograba. Iba a ser. Un verdadero milagro de Dios. Porque pues. Imagínense. Era tanto mi malestar. Y lo mal que lo estaba pasando. Que yo hasta pensé. En qué momento me embaracé. Se lo juro. Porque si la pasé de mal. Me hablaba mi mamá. Me llamaba mi familia. Y me decían. ¿Cómo estás? Mi papá bien preocupado. Porque pues él es enfermero. Él sabe. Lo mal que yo lo estaba pasando. Me decían. Come hielo. Come galletitas de jengibre. Come. No sé. Hay como un. Es como un spray. Que uno lo huele. Y según. Según. Te calman las. Náuseas. Pero nada de eso funcionó conmigo. Yo sí la pasé. Re mal. Carajo. Re mal. Llegué a mi semana. 38. Igual. Siempre. Con malestar. Me recuerdo que ese día. Mi novio me pasó dejando a la clínica. Fui él manejando. Y yo. Sacando las tripas a la par de él. Súper horrible. Llegué a la clínica. La secretaria miraba que yo. Cada 15 minutos. Yo iba corriendo al baño. Iba corriendo al baño. Y gracias a eso. Pues me atendían más rápido. Porque estaban viendo que yo. Si estaba jodida. Me dieron otras pastillitas. Que según. Calmaban las náuseas. Que no me hacían nada. No se me quedaban. O sea yo mejor me resigné. Y dije. Esto es temporal. No es eterno. Así que aguantalo. Porque a esto te metiste querida. Así que. Bueno. Le hice. Huevos fritos. Y así pasé. El resto de mi embarazo. Les decía. Que llegué a mi semana 38. Ya de la semana 38. Para arriba. Tu bebé ya no es prematuro. Si tu bebé antes de la semana 38. Nace. Pues es prematuro. Tampoco tiene que pasar. De la semana 42. Porque ya es. Riesgo de que el bebé. Se pueda morir. Mi bebé. Todo el tiempo. Durante mi embarazo. Estuvo bien. Me hicieron miles de exámenes. Me sacaban sangre. A cada rato. Y de todo. O sea. Yo le tengo pánico. A una inyección. A una jeringa. A una aguja. Resulta. Que tenía posibilidades de tener. Yo creo que se pronuncia así. Preclam. Preclamcia. Bueno. Aquí lo voy a dejar. La palabrita. Es. De alto riesgo. Según. Yo pasé. En todo mi embarazo. Con mi presión. Un poquito alta. Pero cuando ya se estaba acercando. Mi momento de dar a luz. Se me. Elevó aún más. Entonces. A mí me tenía. En constante chequeo. Después de mi semana 38. Este. Créanme. Yo vivía más en la clínica. Que aquí en mi casa. Iba casi que todos los días. Me ponía un aparatito aquí en mi estómago. Para ver. Para escuchar los latidos del corazón de mi niño. Para ver si tenía contracciones. Con mi presión. Y todo eso. Entonces. Sí. Estuve en bastante chequeo. Entonces. Llegué a mi semana 40. De embarazo. Por aquí les voy a ir poniendo fotitos. ¿No? A ver cómo va mi proceso. Y todo eso. Y. Yo como a las 7 de la noche. Sentí un leve dolorcito en mi estómago. Entonces. Le dije a mi novio. Que sentía como un dolorcito. Le digo. Amor siento como un pequeño dolorcito. Vámonos para el hospital. Se levantó. Se puso ropa. Vámonos. 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 Agarró la pañalera. Porque para entonces. Pues yo ya tenía todo listo. Nos fuimos para el hospital. Y pues. Yo hasta con vergüenza. Porque pues el dolorcito leve. Que yo había sentido. Ya no lo sentía. Y me preguntaron. ¿Te duele aquí? ¿Te duele allá? Yo. Sí. Un poquito. Me dolió. Donde. Ay. Pero todo tranqui. Ok. Me acostaron. Me hicieron ponerme la bata. Ya saben. ¿No? Que te pelan todo. Y me revisaron. Algo súper doloroso. ¿Por qué lo hacen? Ay. Suele mucho. No tenía ninguna contracción. Tenía uno de dilatación. Ya saben. Uno de mujer tiene. Cuando ella va a dar a luz. Tiene que llegar a 10 centímetros de dilatación. Entonces. Falsa alarma. Me mandaron de regreso a casa. Bueno. Esto fue un día martes. Mi bebé. Primero me dijeron que nacía el 6 de junio. Luego me dijeron que iba a nacer el 9 de junio. Al final terminó naciendo el 13 de junio. Me iban a provocar el parto el viernes 16. Pero. Pues mi bebé nació antes. Gracias a Dios. Entonces. Ese día martes. Yo me desperté. A las 8 de la mañana. Un dolorcito leve que yo sentía. Me despertó. Algo muy raro. Y lo sentía cada cierto tiempo. No era un dolor perenne. Sino que iba y venía. Iba y venía. Entonces. Pues yo llamé a mi novio. Él andaba como a una hora de trabajar. Ok. Yo dije. Sí. Bueno. Es algo sencillo. Relájate. Me acosté. Un alejo. Exhalé. No. El dolorcito iba más leve. Entonces. Yo dije. Esto. Son las contracciones. Ja. Mamacita. Era aviso de contracción. Porque. Lo que yo estaba sintiendo. A la verdad. Las contracciones. No eran nada. Entonces. Me fui. Al baño. Me bañé. O sea. Me arreglé. Porque yo ya estaba sintiendo. Que era para el hospital. Que tenía que agarrar. Llegaron como a las once y media de la mañana. Yo ya sentía. Esto más leve. Le llamé a mi novio. Otra vez. Y le dije. No. Yo voy a dar a luz. Porque cuando fui al baño. Tenía un poquito de sangre. En mi calzoncito. ¿No? Entonces. Él me dijo. Ok. Yo estoy a una hora. Ahorita salgo para allá. Bueno. Yo dije. ¿Qué hago? Alisté la pañalera. Todo lo puse en un solo lugar. Documentos. Ya saben. Documentos de identificación. Papeles. Todo. Todo. Ya lo tenía listo. En un solo lado. Solo de agarrar y salir corriendo. Yo dije. Voy a caminar. Voy a salir a caminar con mi perrita. Para que eso me ayude. Pues no. Ya no pude salir a caminar. De un rato a otro. El dolor empeoró. Entonces. Aquí. En mi casa. En mi depa. Pues yo empecé a caminar. De allá para acá. De allá para acá. Mi perrita. No sé. Se puso bien rara. Mi perrita como que presentía. Y ahí me andaba. Se me andaba rozando entre los pies. Así como que dándome cariño. Y. Mi novio terminó llegando. Como a la una de la tarde casi. Por el tráfico y todo. ¿No? Entonces. Pues. Me dijo. ¿Estás segura? ¿Le duele? Yo le dije. Sí. Yo ya estaba sintiendo las contracciones. Cada vez más fuerte. Eran tal vez cada tres minutos. Pero. Sí. Era como. Un dolorcito de menstruación. Algo así se siente. Entonces. Nos agarramos. El hospital estaba. A una hora todavía. Entonces. Bueno. Fuimos. Yo iba en el carro. Así. O sea. De la puerta. Yo me iba agarrando así. Respirando. Porque sí. Iba más fuerte. Entonces. Yo me acuerdo que iba así. Yo no quería que nadie me hablara. Entonces. Mi novio me preguntaba. ¿Está bien? Y yo. ¿Qué sientes? Y yo. Sí. Sí. A todos les decía. Sí. Yo no quería ni hablar ni nada. ¿Cuándo me llegaba la contracción? Yo solo me acuerdo que agarraba la puerta. Y le decía así. Y me. Me entumía. Y él. ¿Está bien? ¿Qué siente? ¿Qué está pasando? ¿Qué siente? ¿Qué va a haber salido el niño? Y él. Todo. Ya cae. Y está en la chingada madre. Yo no quería que nadie me hablara. Yo estaba aguantando mi dolor. Yo sola. Entonces. Pues llegamos al hospital. A las dos de la tarde. Bueno. Me pusieron. Me revisaron. Tenía tres de dilatación. O sea. En una semana yo dilaté dos centímetros. Yo llegué a las dos de la tarde. Me enlistaron. Me prepararon. Me dijeron. Sí. Ella va a dar a luz. Me pusieron como un aparatito aquí en el estómago. Donde van las contracciones. Me decían. Ahí viene una contracción. Y yo. Aguantarlo. Ni modo. Hija. A eso te metiste. Aguántale. Hazle huevitos fritos. Entonces. Pues. Yo estaba ahí. Me dijeron que si quería la epidural. Yo dije. No. No la quiero. Todavía no. Bueno. Pasó el rato. Llegó la partera. Me revisó. Yo tenía tres de dilatación. La partera me dijo. Que el bebé. Iba a estar naciendo. Como. En la mera noche. O sea. Tipo. Once. Diez de la noche. O. En la madrugada. Entonces. Yo dije. Ok. Yo no voy a aguantar estos dolores. Hasta. Esa hora. Porque. De verdad. Que mis contracciones. Ya estaban. Bien fuertes. O sea. Yo me retorcía en la cama. Y miraba que mi novio. Por allá. Así. Como una cara de ahuevado. Bien. Como yo le estaba sufriendo. Porque. Mi niña. Mi vida. Las contracciones. Es lo perro. Eso es lo que duele. En mi experiencia. Las contracciones son. La parida. Al momento de que. Se abre por allá. Eso ni se siente. Pero las contracciones. Es lo más doloroso. Por cierto. Si tú estás embarazada. No le hagas caso. A ninguna gente. Porque lo primero que te dice la gente. Ya vas a probar lo bueno. Ya vas a saber que es lo rico. El verdadero dolor. Que. O sea. Te meten. Cosas en la cabeza. Como. Tú no vas a poder. Que eres muy doloroso. Que no vas a aguantar. Que mejoraste una cesárea. Bla bla bla. Bla bla. Tú no le pongas asunto. Créeme. Que eso era lo que la gente me decía a mí. Yo. En mi mente. Los mandaba a chingar a su madre. Literal. Porque. Cada parte es diferente. Y tú. Mentalízate. Que tú puedes. Que te lo es fuerte. Que tú vas a poder. Que eso va a ser. Pan comido. Si niñas de 13 años. Pueden parir. Tú de 20. 30. 40. Cuantos tengas. No vas a poder. Eso. Mentalízate. Eso fue lo que yo metí en mi cabeza. El punto. Es que no le hagas caso a esa gente. Que en vez de decirte. Tú puedes. Tú ponle ganas. Échale ganas. No tengas miedo. Lo primero que hacen es. Ya vas a probar. Lo rico. Lo más doloroso. Es lo más feo del mundo. Te ponen el parto. Como lo peor. Que. Pues no es así. Traes vida. A otro ser humano. Que es lo más lindo. Duele. Sí. Pero no es eterno. Es un momentito. Nada más. Pasó como una hora más. Ya eran como a las 3 y media. Más o menos de la tarde. Y yo dije. No. Yo no voy a aguantar. Le dije a mi novio. Dígale. Voy a buscar la partera. Dígale. Que me pongan anestesia. La epidural. Lo que sea. Pero yo no voy a aguantar. Entonces. Llegó la enfermera. Y. Ahí vienen que. Me dijo. No te podemos poner anestesia todavía. Porque. Apenas llevas 4 de dilatación. Y no se puede. O no sé qué. Algo así. Ya ni me acuerdo. Yo estaba enfocada en mi dolorón. Que estaba aguantando. Entonces. Bueno. Pues ya dije. Ni modo. Me toca aguantar. Yo estaba sintiendo. Algo bien fuerte. O sea. Te duele aquí. En la espalda baja. Aquí el estómago. Es un dolor. Pero. Son segundos. Si mucho. Un minuto. Te puede durar una contracción. Es donde tú. Solamente tienes que respirar. Y hacerle. Huevitos fritos. ¿Verdad? Entonces. No queda de otra. Es un. Es un momento. Créeme. Al momento de que tú. Ves a tu niño. A tu bebito. Eso. Se te olvida. Ya tú. Como que nada. Ok. Llegaron. Las 4. Y 40. De la tarde. Más o menos. Mi novio. No había almorzado. Y me dijo. Que iba a ir. Abajo. A la cafetería. Por algo. Ok. Él se acababa de ir. Cuando yo sentí. Que algo se me mojó. Abajo. O sea. Como que algo hizo. Y me mojé. Entonces. Yo dije. La fuente. Y según mi mami. Me había dicho. Vete al hospital. Cuando yo estaba en casa todavía. Porque al reventarse la fuente. Atrás va el bebé. Entonces. Yo dije. Ya van a ser. Pero nomás. Él entrando. Y yo le dije. Amor. Algo se me reventó. Y tengo. Muchas ganas de pujar. Siento que algo. Ya me va a salir. Entonces. Él le dijo. A la persona que estaba ahí. Que. Este. Y este. Pasaron más de 5 minutos. Y la bendita mujer. No me chequeaba. Y. Yo ya sentía. Les juro. Yo ya sentía. Ellos atendidos. Que según yo. Apenas llevaba 3 de dilatación. Que según. Como habían dicho. Que mi bebé. Iban a nacer. En la noche. O la madrugada. Pues ellos. Estaban atendidos. ¿No? Entonces. Yo mirando. Que la mujer. No se movía. Y yo ya. O sea. Yo les juro. Es cierto. Cuando se te revienta la fuente. Ya el bebé. Viene así. Atrás. Entonces. Yo le volví a decir. A mi novio. Ya bien encabronada. Le dije. Que esta mujer. Que me chequeé. Porque ya no aguanto. Entonces. Pues él ya le dijo. Así como que más serio. ¿No? Que. Pues que me mirara. En ese momento. Llega la mujer. Así. De lo más tranquila. Me chequea. Y su cara. Me lo dijo todo. Ella se quedó así como que. Y salió corriendo. Y yo dije. Yo me quedé así como que. Porque no le dijo nada. No nos explicó. Ni nada. Solo se fue corriendo. Y. A cuestión de segundos. Venían como 10 mujeres. Para adentro del cuarto. Y la partera. Corriendo. Poniéndose. Como que. Como se ponen. Como una cosa. Que les cubre. Desde las manos. Todo aquí. Y. Empezaron a subir la cama. Ponerla. Porque ya me pusieron en posición. Sin haberme dicho nada. Cuando me dijeron. Tú. Ya estás lista. Ya tienes los 10 de dilatación. Ya tu bebé. Hasta ya se está viendo. Entonces. Bueno. Se llegó el momento. De empujar. Y me entró un poquito de miedo. La verdad. Me explicó. Que no hay que gritar. Porque ahí se pierde fuerza. Entonces. Me dijo. Te vas a poner en tal posición. Cuando sientes que viene la contracción. Empuja lo más que puedas. Entonces. Entonces. Pues. Así fue. Así lo hice. Empujé la primera vez. Y. Mi novio estaba ahí. Súper mega feliz. Ya le vi la cabeza. Ya le vi el pelo. Un poquito más amor. En el chano me porras. Entonces. Bueno. Yo. Me dijeron. Ya va a venir otra contracción. Porque ellos lo están chequeando en la computadora. Me dicen. Empujas. Lo más que puedas. Y ya. Tu bebé sale. Entonces. Pues eso fue lo que hice. Llegó la contracción. Y empujé. Y mi bebé salió. Mi parto fue súper rapidito. Y. O sea. Créanme. Se siente tan raro. Que después de tener tu estómago así de grande. Porque ya. A mí me salió de último mes. El estómago súper grande. Y de estar así. Ver que de un solo. Se te va para abajo. Es una sensación bien extraña. Y que. También sentir que ya sale el bebé. Y todo el dolor. Se te quita. Como por arte de magia. Me pusieron a mi niño aquí. Me acuerdo que estaba tan chiquito. Miren lo que grande está. Ya hasta dientes tienen. Y. Me lo pusieron aquí. Como por. Cinco segundos. Menos. Como unos tres segunditos. Solo para que yo lo medio viera. Mi bebé salió bien limpiecito. O sea. Yo he visto fotos y videos. Donde los bebés nacen así. Como con una grasita blanca. Algo así. O con sangre. No. Mi bebé salió bien bien limpiecito. Miren. ¿Te cortas? Sí. Bueno. Entonces. Me siguieron a mí. Me pusieron un punto. Allí abajo. No sentí. Si me rasgué ni nada. Pero al momento. De que me metieron la. La aguja para suturar. Eso sí que lo sentí. Y mucho. Pero pues bueno. Ya. Luego me llevaron a mi niño. Hermoso. Me lo llevaron. Y. O sea. Tan feliz. Miren. Esta foto. Me la tomaron. Cuando recién tuve a mi bebé. O sea. Miren mi cara. Yo no sé. Qué cara tengo ahí. Qué expresión. Si feliz. Si enojada. Si triste. No sé. Pero yo sentí una mezcla. De sentimientos. Sentí algo tan bonito. Cuando vi a mi bebé. Que. Mi cara. O sea. Mi cara lo expresa todo. Y fue lo más lindo. Miren chicas. Lo doloroso. Son las contracciones. Sin duda alguna. En mi experiencia. Pero al momento. De que se te abre la vagina. Las cosas como son. Ya les dije. Cuando es parto natural. No. Cuando se te abre. Eso no lo sientes. No se siente. Ni cuando te rasga. No se siente nada. Lo único que tú sientes. Es. La necesidad. De hacer una gran fuerza. Porque se siente una presión. Que. Tú tienes necesidad. De sacar algo. Así. Entonces. Esa fue mi experiencia. Eso fue este. Story time. Que les quería contar. Sobre esta maravillosa. Créeme. Te va a cambiar la vida. Hasta que eres madre. Te das cuenta. Cómo cambia. Tu vida. 360 grados. Cambia. Este. Es que lo amo tanto. Sí. Yo creo que. Una. Como mujer. Nunca. Está preparada. Para ser madre. Ni cuando tienes. 13 años. Ni cuando tienes 20. Ni cuando tienes 25. 30. 35. 40. No sé. Cuando tú quieras tener un bebé. Yo creo que nunca vas a estar preparada. Para ser madre. Hasta. El momento. Que realmente lo eres. Porque. Ahí es donde empiezas a ver. Cómo va a cambiar tu vida. Cómo. Es que tienes que agarrar. Una. Tan grande. Tienes responsabilidad. Porque. Una criatura. Está dependiendo. Por completo. De ti. O sea. Cuido. 24. 7. Ahí. Es donde te vas a preparar. Para ser madre. Pero lista. Yo pienso que nunca vas a estar. Eso. Es mi humilde opinión. Si tú. Que eres madre. Y ya estabas súper preparada. Lista. Ya sabías. A lo que te atenías. Déjamelo aquí abajito. En los comentarios. Ahí viene yo. Pues no. Hasta que nació mi bebé. Ahora. Me cambió la vida. Por completo. Claro que sí. Para bien. Entonces créeme. Tú puedes. Solo ponle ganas. Y ya vas a ver. Eso va a ser. De un ratito a otro. Bueno. Este niño. Ya no me deja grabar más. Así que. Gracias por estar aquí. Suscríbete. Picándole al botoncito. Dale like. Si este video te gustó. Si te gustaría. Que les contara más historias así. Pues ya sabes. Déjamelo en los comentarios. O demuéstramelo. Con tu lindo like. Y nos estaremos viendo. En un próximo video. Chao. Chao.